¡Suscríbete al canal! Comienzo con usted. Buen día. ¿Cómo está el Segundo Anillo de Avenida Tres Pasos al Frente? Estamos en vivo. Fernando, buenos días. Aquí en el Segundo Anillo Tres Pasos al Frente. Este es el panorama que se puede ver. La circulación de vehículos fluye normalmente. Los vecinos están a una orilla de la avenida, debajo de los tolos, y la avenida se encuentra despejada para que las personas puedan aprovechar estas horas de la mañana para abastecerse. En este momento podemos ver los vehículos que están circulando. No hay objetos de bloqueo al lado izquierdo de la avenida, pero sí al lado derecho. Pero hay un espacio para que los vehículos puedan circular. Fernando, este es el panorama que se puede ver acá. Ahora vemos el movimiento que hay a estas horas de la mañana con las personas que buscan abastecerse. Y allá al fondo vemos los toldos también de las personas que más adelante retomarán este punto de bloqueo. Me voy hasta la zona de la Virgen de Cotoca con Edmundo Gutiérrez en vivo contigo. ¿Cuál es el panorama? Edmundo, adelante. Estamos en vivo contigo desde la Virgen de Cotoca. Ahora, relátanos lo que allí está sucediendo y movimiento atrás tuyo. Fernando, bueno, en este momento, aquí en el segundo anillo de la Virgen de Cotoca, este es el panorama. A ver, el punto de bloqueo continúa, pero se está dando el beneficio de que puedan transitar los vehículos, tomando en cuenta que desde el comité se señaló que hoy también va a ser día de abastecimiento. Desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la mañana se va a poder transitar para las personas que necesiten ir al mercado o al supermercado también para aquellos vehículos que tienen que ir a abastecer estos centros justamente con alimentos. Pero el punto continúa. Estamos viendo que están preparados para volver a trancar el paso en esta intersección con llantas, con sogas, con ramas incluso, ¿no? Y con carteles, específicamente exigiendo la abrogación de la ley 1386. Esto sucede en el cuarto día de paro cívico multisectorial indefinido, donde, bueno, se está pidiendo que puedan transitar de manera lenta y segura, tomando en cuenta que hay obstáculos en el camino y también otras personas que transitan también en bicicleta o a pie. Es el panorama que les podemos mostrar a esta hora de la mañana, Fernando. Por lo menos hay calma en el mundo, es lo que podemos evidenciar. Y vamos a ir, sí, a una de las zonas que resiste el paro. Esto desde el lunes, el Plan 3000 específicamente. Joaquín Luna, tú te encuentras allí, relátanos en vivo, por favor. Buen día. Buen día, Fernando. Buen día, amigos del país. En la zona del Plan 3000 es completamente normal la actividad comercial, como también del transporte. Vemos en estos momentos la circulación de diferentes líneas de micro que pertenecen a las cooperativas, a los sindicatos. Y en estos momentos hacen su desplazamiento hacia la zona de la Villa Primero de Mayo, saliendo de la avenida Maurito, como también del Quior. Y el comercio es completamente normal. Por si las dudas, por si ocurre algún hecho violento, a un costado de la rotonda se encuentran los policías de la estación policial del Plan 3000. Un número aproximado de unos 10 policías, 10 efectivos, que en estos momentos también están ellos atentos a cualquier contingencia, a cualquier hecho que se suscita aquí en la rotonda del Plan 3000, Fernando. A contar a la información que tú nos has contado, de que lo que usted está viendo fuera de Santa Cruz, si usted no se está pudiendo ver ahora, lo que está pasando ahora es hasta el mediodía, porque la gente de alguna manera está permitiendo que los vehículos puedan pasar para que la ciudadanía se pueda abastecer. Le hemos informado en vivo desde tres puntos estratégicos en Santa Cruz. Este es el panorama aquí. ¿Qué pasa en Cochabamba? Paola Subieta, Martín Colque. Buen día con ustedes. Paola Subieta.